¡A bailar todo! ¡Vaya pulpa! La borracha me dice, porque ella borracha me agarra la mano Me llame la corrisula y les pongo la bomba y le doy la pata Me dice, borracha se mueve, ya no le importa, huele sin zampato Me gusta mirarla borracha porque me me llamo de la pata En su trompe le dice, baila me llamo de parrita Me quiera algo conmigo, conmigo de mi descorbito Me dice, borracha conmigo, bucaracha No baila ella, le pide la muchacha Me quema un grito, mueve el aparato ¡Uy! 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 La borracha me dice, borracha me agarra la mano Y le va a bailar más Me dice, borracha me dice, borracha se mueve, ya no le doy la pata Me dice, borracha me agarra la mano Me quiera molestar, garre de un poco, le pongo la pata Y deja borracha, se mueve, ya no le puede venir sin zampato Me gusta mirarla borracha porque me llamo de la pata En su trompe le dice, borracha me agarra la mano Me quiera un cunidón, me cortan estas cortitas Me deja borracha, me sacan tus carayos Y baila ella, me quiera una piñaña ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!